El presidente Petro no va a dar clases de cómo atender a los adultos mayores. Voz de el Centro Democrático en la red social X. Se le olvida al presidente Petro que fue en el gobierno del presidente Uribe donde se concibió, lideró y empezó la ejecución del programa adulto mayor que a la fecha beneficia a casi 2 millones de abuelos vulnerables de Colombia. Se le olvida al presidente Petro que ha sido el presidente Álvaro Uribe quien ha propuesto desde hace años, incluso fue el autor de la ley 1912 de 2018 que permite un auxilio por encima de la línea de pobreza monetaria, incrementar el valor del auxilio del programa adulto mayor a un monto equivalente a los 250 mil pesos de hoy. Se le olvida al presidente Petro que fue en el gobierno del presidente Uribe que se creó el programa de beneficios económicos periódicos que permite a la población adulta con edad de pensión, sin tener el número de semanas para ello, un auxilio monetario para su vejez. Presidente Petro no subestime la memoria del pueblo colombiano. Un pueblo que hoy más bien le pide a usted a gritos que no confisque a través de su reforma pensional el ahorro de 18 millones de trabajadores que serían manejados por la politiquería y corrupción.